muy buenas tardes a todos los que nos estáis viendo desde cine y muy buenos días a los que podáis estarnos viendo desde españa o desde cualquier otro sitio bienvenidos como siempre al instituto cervantes un día más hoy seguimos hablando de cine como siempre pero de un modo muy especial hoy vamos a hablar con jose ángel lázaro pero también vamos a hablar y sobre todo vamos a hablar con antonio resines el actor español de éxito que habéis visto últimamente en el en la película la buena estrella una película que por cierto ha tenido una audiencia espectacular ha habido alrededor de 300 personas inscritas desde australia para ver esa película espero que os haya gustado al menos tanto como a mí que me ha sorprendido el volver a verla y sobre todo me ha sorprendido la frescura y la vida interna de esa película quizá luego podamos hablar con resines con antonio resines de ella pero ahora simplemente quería darlos a los dos daros a los dos la bienvenida antonio jose ángel lázaro y para ser quien para entrevistar al actor jose ángel tiene una trayectoria vamos a decir académica y eso nos va a ayudar quizás seguramente a entender muchas de las cosas que luego nos va a explicar antonio yo quisiera como siempre deciros que esta es una ocasión especial lo es lo ha sido siempre que hemos estado juntos que nos hemos visto que hemos podido contactar y conectar tanto en la sala del instituto cervantes como ahora desde esa perspectiva virtual pero sobre todo quería deciros que es un día especial porque contamos con dos invitados muy muy especiales pero sobre todo porque contamos con vosotros con vuestra generosidad con el tiempo que nos dedicáis y con el amor que dedicáis a nuestra lengua y a nuestra cultura ya sabéis que el instituto cervantes está siempre a vuestra disposición y que nuestras actividades van a seguir funcionando en estos tiempos que son un poco complicados pero a los que le hemos puesto imaginación y sobre todo muy buena voluntad y grandes amigos que son los que con nosotros nos ayudan a seguir adelante sin más José Antonio cuando tú quieras la palabra es tuya gracias Muy bien pues muchas gracias Raquel muchas gracias al instituto cervantes de Sidney por haberme invitado a este evento tan atractivo y muchísimas gracias Antonio también por haber atendido nuestra llamada y gracias a todos los que estáis y a todas las que estáis siguiendo esta charla ya sea matutina o expertina en el lugar del mundo en el que estéis y nada como tenemos un tiempo limitado y tenemos un invitado de unas dimensiones espectaculares no nos vamos a dilatar mucho más presentando tenemos para todo el mundo lo sabe hoy un invitado absolutamente único y además inigualable e irrepetible no hay dos Antonio Resin en el mundo vamos a ver si en este rato de charla con él nos explica nos da algún 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 secreto de belleza de por qué solo hay un Antonio Resin muy buenos días Antonio como estás gracias por acudir a la llamada buenos días José Ángel encantado gracias a Raquel al instituto cervantes y nada pues encantado de estar aquí con vosotros y para hablar de sobre todo para hablar de una película que que a mí que para mí fue muy importante de hablar de esta película que que en fin para los que piensen que mi deterioro mental y físico es evidente hay que recordar a todo el mundo que han pasado 23 años o sea que tampoco ya me gustaría verlos a vosotros hace 23 años pero bueno dicho esta pequeña idiotez empezamos cuando cuando quieras José Ángel bueno pues claro la buena estrella al hilo de lo que ha comentado Raquel del no sorprendente pero sí notable éxito de visionados que ha tenido en esta vez que la han puesto allí desde Sidney yo la quiero utilizar un poco de excusa para hablar un poco también de tu carrera y de tu visión de la profesión y del cine y me ha llamado la atención claro lo acabas de decir tú hace 23 años de la buena estrella y más o menos hace como 40 de tu primera película de tu primer largometraje en el que te conocimos ópera prima entonces pues pasa a ser la peli incluso en ese criterio un poco cuantitativo pasa a ser como muy epicentral en tu carrera está como en todo el medio ¿cómo la ves tú ahora pensándolo con este aniversario digamos que estás viviendo? Sí pues la verdad es que no lo había pensado pero efectivamente en diciembre del 19 hizo 40 años que hicimos ópera prima digo hicimos porque bueno evidentemente es una película de Fernando Treva y en gran medida también de Oscar Ladoire que fue el inicio de toda esta historia y mira no lo había pensado pero efectivamente estamos en la mitad más o menos surge lo de la buena estrella que es muy curioso porque también es un director Ricardo Franco que empezó con nosotros un poquito antes era un poquito mayor que nosotros creo que es del 48 no me acuerdo muy bien ahora mismo pero había bastante relación porque bueno en esa época de 30 y 40 tampoco había tanta diferencia coincidíamos en sitios por la noche en fin ese tipo de cosas y es curioso es que esto es verdad cada 10-20 años lo de los ciclos es verdad que funciona con todo tipo de matices y con más o menos 10% y cada equis tiempo si sigues un tiempo en una profesión pasa en otras profesiones también y te dedicas a ello con interés con ganas y vas aprendiendo normalmente de vez en cuando pasan cosas muy interesantes o se escribe un buen libro o se hace una buena película o tienes un éxito potente en el teatro vale también para el periodismo o eres reconocido como una persona con criterio en fin y bueno yo he tenido la gran suerte de que década a década he hecho películas más o menos importantes pero que han marcado un poco territorio he participado en ellas quiero decir no las he hecho yo solo claro y en ese sentido he tenido suerte la primera fue ópera prima de ahí viene todo y posteriormente pues cada 5-10-15 años van saliendo películas que tienen que las ves ahora con tiempo y puedes decir a menos que esté al final de la carrera vamos a tocar madera pero sí puedes decir que he hecho 10 películas que están bien y dos o tres que son francamente buenas entonces eso bueno pues yo con ese sentido estoy contento una de ellas es la buena estrella por supuesto y claro a mí me llama mucho la atención bueno como todo el mundo me genera entrevistar a Antonio Resines tiene su mila porque te han tenido que preguntar todo tantas veces que no se puede preguntar nada de nuevo pero también está muy bien porque tú ya sabes responder cualquier cosa que se te haga y yo estaba pensando que con esto con esto de los años que estamos comentando de los ciclos que tú dices y tal pues allá por el 97, 98 cuando bueno todo el éxito que tuvo la buena estrella que dieron un montón de premios y se habló mucho en términos periodísticos de un cambio de registro ¿no? de Antonio Resines ¿tú cómo lo viviste entonces y cómo lo piensas ahora? porque luego vamos a repasar alguna película más de estas que tú nombras y claro al final eso es un poco lo que queda pero yo creo que hay mucho más ahí que rascar detrás de que la buena estrella fuera quizá un cambio de registro ¿cómo lo viviste entonces y cómo lo piensas ahora? Bueno había, es verdad que empecé desde el principio haciendo comedia y francamente para qué os voy a engañar yo tampoco pensaba que iba a ser actor o sea que cuando hago ópera prima llevaba un tiempo haciendo cortometrajes para la gente que le interesa la historia de España era obligatorio un noticiario durante el franquismo que se llamaba Nodo y a la muerte de Franco se quitó lo del Nodo que era un noticiario más o menos teledirigido y hubo una obligación una obligatoriedad durante un tiempo de poner cortometrajes que estuvo muy bien porque mucha gente se lanzó a hacer cortometrajes de ficción luego eso se estropeó también y la gente hacía documentales muy malos era simplemente cobrar unos adelantos, unas subvenciones pero había gente que hacía ficción y ahí surgimos un grupo de gente amplio y entonces después de esa historia hicimos ópera prima y seguimos haciendo películas bueno pero yo es que no era lo hacíamos como muy éramos unos críos teníamos 23, 22, 24 años y no nunca pensábamos que podía ser una profesión lo que sí queríamos era hacer cine probablemente todos hubiésemos acabado o dirigiendo o escribiendo o actuando en mi caso o en producción pero todo el mundo queríamos hacer cine por supuesto mucho más que televisión y nos planteábamos el teatro lo importante de esto es que como casi todo en la vida nosotros tuvimos probablemente por méritos de algunos no mío te lo aseguro tuvimos suerte y hubo continuidad en la carrera la primera película funcionó y eso permitió que toda la gente que había participado en esa película técnicos, artistas, actores, directores tuviesen una cierta continuidad unos la mantuvieron en el tiempo y otros pues no pero bueno eso era más o menos normal eso fue muy importante y era una época además de gran efervescencia a todos los niveles y decidimos bueno pues seguir esta carrera porque nos iba bien si nos hubiese ido mal pues probablemente hubiésemos buscado otras posibilidades y lo que te quería decir es que volviendo si ya me he acordado lo del cambio de registro ya había hecho cosas que tenían que ver con historias dramáticas pero en esa década en el 91 92 Enrique Urbizu me planteó una historia que era tu novia hasta luego no ay como se llama joder por favor bueno es igual luego me hago la ley que ya hacía un policía como muy muy salvaje en fin ya había apuntado habíamos hecho una película sobre el matis en los ochenta y tantos en Luna de Lobos basada en una novela de Julia Mazares dirigida por Julio Sánchez Valdés que también era era un drama en fin pero fundamentalmente es verdad lo que decías tú que yo hacía hacía comedias y esa es la historia que por eso sí fue un cambio de registro sí también es la percepción que queda un poco por el éxito que tuvieron muchas comedias ¿no? de los ochenta ¿no? sí claro decías tú que treinta y pico películas en los ochenta es que en el IMDB en la base de datos esta internacional muy seguida sobre el cine tienes solo como actor tienes ciento cincuenta y siete entradas ciento cincuenta y siete entradas eso son muchas ¿no? y luego sí hay algún error hay algún error no quiero decir que de verdad películas he hecho ciento tampoco lo sé exactamente ciento diez ciento quince películas pero lo que pasa es que en el IMDB entran también series de televisión películas para televisión bueno sí pero sí he hecho de mi época de mi edad más o menos sí pero debo ser de los que más ha hecho sí bueno tampoco es un mérito especial quiero decir que antes hacían más películas cuento todas las participaciones o sea que hay algunas que soy protagonista y otras que no pero bueno algunas una frase y me las he puesto en el currículo claro tiene que ser bueno relacionado con si es verdad que sale aquí un icono de preguntas y respuestas entonces pues nada que quien quiera quien quiera quien quiera preguntar algo poner algo para luego cuando cuando abramos el el Q&A pues las iremos recogiendo en el chat del Zoom vale bueno pues vamos a hablar un poquito más en profundidad de La Buena Estrella bueno lo normal pero que seguro que es interesante que es como como llegas al proyecto y que relación tenías ya nos has dicho un poco que Ricardo Franco estaba también en la órbita de la gente con la que trabajabais y os movíais y cuando llegas al proyecto como es se tenía la noción de que iba a ser una película especial que iba a ser una película con tanto éxito o con tanta calidad o con una vida tan larga como la que 23 años después nos damos cuenta que tiene bueno no no bueno la película sufrió muchas vicisitudes era al principio un capítulo de de una de una serie que estaba haciendo Pedro Costa que era la huella del crimen pero luego se desgajó de esa historia y salió por fuera era una historia que era un hecho que por lo visto había sucedido pero estaba era con otros protagonistas y la iba a dirigir otra persona otro director hasta que entró Ricardo Franco exactamente porque entró no me acuerdo tenía buena relación con Pedro Costa con el productor luego entró también Enrique Cereza a producirla bueno entonces entró Ricardo Franco y cogió Ángeles González Sinde de guionista y cambiaron totalmente la historia los hechos eran los mismos se habían producido pues eso una serie de enfrentamientos de desgracias tremendas pero lo cambiaron y fueron por un lado a ver cómo explicarlo de analizar más los personajes y juntar a tres personas muy solas que bueno y llegar a explicar que se podían querer en circunstancias tan complicadas y tan difíciles y eso cuando leí el guión yo le dije sinceramente a Ricardo que no ya estaba Maribel Verdú y Jordi Moyá que yo lo veía muy difícil porque yo ese tipo de trabajos pues la verdad es que no los había hecho eran trabajos muy muy para adentro y yo por otro lado pues como podéis ver pues no paro quieto me muevo las manos y estas cosas y tal en fin a mí la contención me resulta complicada porque voy siempre un poco como hablo rápido en fin a veces no se me entiende muy bien bueno esto pero por otro lado me dejó asombrado la historia siempre pensé que si conseguíamos hacerlo bien iba a ser algo algo muy importante sobre guión pero sobre todo me di cuenta en el rodaje porque Ricardo Ricardo tenía diabetes y estaba ya bastante mal veía muy mal y entonces desde el principio cosas que hacíamos nosotros en el combo que antes eran mucho más pequeñitos que ahora que ahora son unas pantallas que se ve todo muy bien y tal estamos usando del año 97 98 no veía lo que hacíamos nosotros y claro estaba a cierta distancia pero no te puedes poner pegado al actor para verle porque está la cámara y ahí está bueno en fin y nos dimos cuenta en unas primeras secuencias que él me decía que sonriese y yo sonreía y decía pero ¿por qué no sonríes? y nos dimos cuenta que es que no veía el tío y empezó a hacer las partes importantes fíjate que curiosa las partes importantes de la historia empezó a contarlas en primerísimos planos claro eso le da una potencia brutal y ahí no vale engaño o sea no es lo mismo este plano que tenemos tú y yo a uno que nos coja así es que se en los ojos es que se nos ve todo entonces si lo que estás haciendo no lo estás haciendo de verdad y había historias que eran duras cuando te cuentan que se está acostando con el otro el otro me cuenta que se está muriendo bueno hay de todo bueno esto quiere decir que había cosas que había que había que sentirlas y empezó a salir eso empezamos a ver proyección y nos quedamos todos impresionados porque es que la historia que habían escrito magníficamente se estaba poniendo en imágenes pues incluso mejor que el guión y luego pero luego hablamos de una cosa que apuntas en una crítica que me mandaron tú y a una crónica que estaba muy bien que era lo de la música pero eso acuérdate y luego lo tocamos bueno este es un poco el resumen de la historia muy bien sí fíjate es fantástico lo de cuentas también por esa explicación que tenía Ricardo con su problema con esa dedicatoria final que tiene la película y como lo estaba viviendo se atribuye a Chaplin decir que la comedia es la vida en plano general y el drama la vida en primer plano y al hilo de esto que estás contando tú de los planos yo te quería preguntar si lo recuerdas del rodaje o incluso por planos concretos a mí que ahora vuelto a ver la película lógicamente para hablar con todos vosotros hoy y la escena de la visita que hace que hace tu personaje al de Johnny Moyer en la cárcel esa escena en la que estáis los dos al 100% en el reflejo del cristal de la sala esta de conversación que está aunque los actores quizá podéis cuando dais la réplica podéis interactuar a tope pero ahí tiene una intensidad ese diálogo que es la última vez que hablan los dos personajes y con los dos en un plano muy cerrado y uno a través del cristal y otro reflejado en el cristal ¿recuerdas el rodaje de esa escena? Sí, sí perfectamente me acuerdo y luego te cuento por una anécdota que es curiosa que pasó ese día eso fue un sábado por la mañana y claro lo normal es que tú en la réplica puedes tener un término pero la cara no se te ve o sea el que está hablando está aquí y tú estás aquí o sea que no pero claro nos dimos cuenta yo creo desde luego fue intencionado porque ese cristal se podía haber quitado y haber puesto otra pero estaba puesto de verdad o no ahora tengo una duda yo creo que no era una comisaría creo que era un colegio y lo puse a propósito no, no, no seguro lo puse a propósito y entonces se nos veía y cuando nos vimos claro lo que te decía antes no hay ni trampa ni cartón porque tú estás reaccionando porque si estás fuera de plano lo haces también evidentemente pero no es lo mismo o sea yo me estaba viendo a mí y eso no es normal o sea cuando te hacen un plano tú no te ves lo ven otros pero tú no entonces yo me estaba viendo y él estaba viendo a él claro entonces eso produjo una excepción y luego el montaje de la escena es brutal porque se nos ven las reacciones de verdad se ve cómo sufre el tío y que yo lo estoy pasando mal también y yo prácticamente no digo nada en esa escena digo cuatro tonterías bueno tonterías cuatro frases y luego fíjate fue muy curioso porque a mitad del rodaje de esa escena ya tengo que ver un sábado y antes los sábados se pagaba al personal técnico los actores eran otro sistema que iban por agentes y tal y entonces había una figura que era el cajero pagador pues al final de la jornada estaba un señor con un dinero y entonces iba pagando a la gente pues según los sueldos que te hubiesen estipulado las dietas los gastos en fin y ese día llegó el productor y nos dijo reunió todo el equipo con Ricardo incluido todo el mundo estábamos todos los actores Maribel creo que no estaba ese día y nos dijo que había tenido un problema económico y que no podía pagar esa semana que pensaba que se iba a solucionar pero que los que quisieran abandonar el rodaje que podían hacerlo pues estaban en su derecho si no te pagan pues no trabajas es una cosa como bueno no se fue ni uno ni uno ni uno y había gente que se podía haber ido sin ningún tipo de mal rollo porque había gente que necesitaba el dinero no se movió nadie el ayudante de dirección Fernando Bauluz que luego acabó la película de Ricardo Franco Lágrimas Negras cuando murió durante el rodaje se dio la vuelta y dijo bueno señores a rodar y nos dimos toda la vuelta y seguimos trabajando pues hasta que acabó la jornada y luego efectivamente se solucionó el problema pero bueno quiero decir que no siempre los equipos están implicados en las películas hay gente que va a hacer su trabajo lo hace lo mejor posible y se desentiende no no aquí la gente estaba estaban acojonados estaba todo el mundo diciendo pero ¿qué estamos haciendo? y eso y te quería matizar una cosa de antes que el éxito de La Buena Estrella fue inmediato a nivel de precios pero no tanto de público es verdad que también salió con pocas copias y tal pero yo no he visto reacciones más asombrosas que después de las proyecciones de La Buena Estrella acompañábamos mucho a Ricardo porque incluso físicamente porque andaba mal como veía mal pues y yo no he visto nunca que después de una película la gente se quedase varios minutos sentada en la sala y no se movía nadie a mí eso me dejaba como bueno eso ha pasado varias veces y lo he visto yo o sea que era algo pasaba con esta película que le tocó a todo el mundo muy de cerca por unos motivos o por otros sí yo creo que tiene que ver supongo que eso es a lo que te referías del articulito este que que pusimos en la revista del Cervantes hace ya unos años que claro esa escena final contigo en el cementerio desgarradora y cómo entra ahí el tema este de la partitura de Bagancedo o sea la música esa te atrapaba en esa tragedia que estaba todo el público viviendo y yo me recuerdo en el cine abatido en la butaca en el año 97 dejando que acabara la música y los títulos de crédito y diciendo ¿qué hago yo ahora con todo este dolor? la música es espectacular la escena del cementerio la rodamos el primer día es la última escena y la rodamos el primer día y claro claro pero fíjate ya teníamos la música y Ricardo que era más listo que los ratones esa música que un efecto asombroso Goya y ponen siempre un reportaje de la música y tal y yo estoy convencido que la música te pone en una situación en un estado de ánimo muy proclive a entender todas estas historias y muy débil anímicamente o sea que es una música extraordinaria es que yo creo que es otro de los elementos más de la película porque es verdad está muy bien dirigida y está bien interpretada o sea que lo hacemos lo mejor posible pero la música la fotografía es muy buena el sonido pero la música es de esas películas en que sale todo redondo y eso no es normal por eso cuando pasa eso nos pasaban cosas en el rodaje asombrosas bueno y en la primera secuencia yo estoy ahí como un palo pero claro con esa música ya la gente te mete dentro de la historia y luego empieza la película bueno eso es mérito de mucha gente y en este caso desde luego por eso me gustó mucho tu crónica porque porque tenía que ver eres de los que alguno más sabido pero que relaciona claramente el conjunto de la película y hace incidencia en la música que te predispone a ver la película de una forma especial me alegro me gusta mucho que con los puentes estos intríngulos eso lo hacían por ejemplo hacia Curosagua poner la música en el rodaje y lo hacía Leone con la música de Morricones las ponía los actores para ponerles en situación estupendo y una de Curosagua se cuenta que incluso movían a la figuración al ritmo de la música que ponían en el plato para que era la música de la película vale y te quería preguntar por otro momento de La buena estrella que es ese que es claro porque el que decíamos del reflejo en el cristal yo cuando la veía el otro día la peli me imaginaba rodada de la manera digamos más académica más normal que sería plano contra plano sin más joder es que no tiene nada que ver perdón por el lenguaje no tiene nada que ver la intensidad y sobre todo la relación entre los dos personajes está ahí físicamente en ese reflejo te quería preguntar por otro momento ese momento que también me encanta como está rodado que es cuando Rafa vuelve del campo esa noche que se han quedado solos los otros dos y entra por la puerta escucha los ruedos arriba y hay un fundida negro y de repente baja el personaje de Moya en calzoncillos por la escalera de mañana y la cámara se mueve y está ahí ese primer plano tuyo en el sillón orejero absolutamente petrificado entendiendo que lleva así toda la noche esa escena ese momento es sobrecogedor también en la película lo recuerdas esa escena roda si si lo recuerdo perfectamente además se hizo es que los rodajes a veces son muy complicados pero ya te digo que estábamos todos metidos hay otras películas que son más ligeras y te permiten bueno pues irte por los cerros de Uveda me refiero que no no exigen tanta intensidad y aquí pues si yo estaba lo hicimos yo creo lo hicimos a la primera a mí lo que lo que me asombra es lo que me asombra es como consiguió como se le ocurrió eso a Ricardo pues no sé es que hay cosas que o se las han contado de gente muy cercana o han tenido que pasar porque es es muy raro eso lo normal es que el manso mi personaje pues a lo mejor hubiese entrado en la casa y hubiese montado un follón pero el tío el tío es que la quería y entendía la otra historia pero por otro lado estaba sufriendo muchísimo porque sabía lo que estaba pasando ahí arriba y sabía que la tuerta también quería a Jordi al personaje de Jordi yo creo que ahí sí se demuestra pues muchísimas cosas y prácticamente creo que no me acuerdo si al final le digo que se vaya o no me acuerdo lo que le digo pero la cara era brutal y dice ¿cómo se pone esa cara? pues no sé pues no sé cómo lo dice la verdad pues no sé es curioso quiero decir que hay cosas que no te enseñan en las escuelas de interpretación porque es imposible reproducir ese momento entonces había cuatro personas un tío que baja un tío sentado y luego lo ves en la pantalla y dices qué barbaridad pues eso los misterios del cine ¿no? sí sí sin duda mira voy a voy a voy a ir saltando un poquito para que no esté tiempo a hablar de más cosas si te parece a ti bien Antonio y quería hablar contigo de algunas otras pelis que lo de los ciclos de 10 años que decías tú antes por ejemplo que si en el 79 estás debutando de alguna manera en el 89 amanece que no es poco que vamos película más emblemática difícil de encontrar ¿no? ¿cómo fue aquella participación? bueno yo tenía más relación con cuerda porque porque habíamos hecho la primera película suya el largometraje que era es es Pares y Inones es del 80 y algo 84 85 me parece la producíamos nosotros porque yo a la vez de esta historia estaba en una empresa en una productora de cine era socio y aparte de lo que hacía yo pues hacíamos otras cosas por ahí bueno una de ellas fue la de cuerda y manteníamos una buena amistad desde ese y bueno pues esa película no la producíamos nosotros amanece una pena pero pero la gente que la producía cuerda les propuso a mí con ciges de protagonistas que es una pareja asombrosa vamos como 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 pareja en fin hay que ser un poco demente para que se te ocurra esto esto aparte que es una película absolutamente coral somos los que damos la cara pero vamos introducimos la historia y y bueno pues tenemos muy buena relación bueno eso sí que me llegó el guión pero yo ya había visto una cosa anterior de de cuerda se llamaba Total una película que hizo para televisión y ya apuntaba manera Total era se veía una extensión de terreno como de secano con unas un pueblo al fondo un pueblo de estos de de Castilla con unas unas ovejas y Agustín González de primer término y ponía Londres dos mil no sé cuántos dos mil y pico cuatrocientos una cosa y dice pues acaba de suceder el apocalipsis y a partir de ahí pasaba de todo y y en amanece que no es poco era un poco esto entonces era como bueno era todo sorprendente pero todo tenía una lógica interna o sea que te acuerdas cuando cuerda le preguntaban que para descanse por cierto una pena le preguntaban que si era surrealismo él decía no que era subruralismo o sea que eso solamente podía pasar en un medio rural entonces pero también tenía cosas surrealistas bueno era una cosa muy especial y amanece fue lo mismo que la buena estrella fue una película la buena estrella tuvo más éxito del público pero no funcionó tampoco y posteriormente se ha convertido en una película de culto porque bueno es tan asombrosa irrepetible luego hizo aproximaciones pero no llegaban a ese nivel y bueno pues yo tuve la suerte también de estar ahí claro esto es cuestión de suerte pero lo que tú decías que no estabais en el rodaje diciendo que sin sentido es este sino que lo que en otros autores diríamos la poética de cuerda la entendíais perfectamente entendíais la clave sí sí porque casi todos los que salen en la película venían del mundo de la comedia y en el fondo amaneces una comedia aunque tiene muchas aristas y muchas puntas pero nos parecía de lo más normal o sea hemos hecho cada cosa que era más o menos normal lo que estábamos haciendo no nos parecía nada raro alguno preguntaba entonces ¿por qué yo levito? bueno pues porque me ha dado la gana a mí pero vamos no pero no llegaba más lejos la cosa porque Manolito Alessandre que era el que levitaba pues imagínate se había hecho todas las películas que había hecho Manolo pues esto le parecía más raro pero bueno tampoco muy preocupante era todo así muy bien pues mira avanzando avanzando en tu trayectoria una peli que además yo te quería preguntar especialmente por ella y porque además es otra peli fuera del registro más más habitual tuyo que a mí es una peli que me que me llama mucho la atención tanto ella como tu trabajo en el 2001 la caja 507 la película de Urbizu me parece una película absolutamente impactante y potente y con un peso muy muy en tu personaje también del que me gustaría que nos comentaras algo sí y aprovecho que ya me he acordado de la película la anterior de Urbizu que había hecho yo con él era todo por la pasta que también es una película muy curiosa que tiene cosas muy interesantes yo había sido un policía pues bueno completamente enloquecido y tal bueno y la caja a mí cuando me mandaron y le pasó lo mismo a Coronado pensamos que el personaje que nos ofrecían era el contrario al que hicimos o sea yo pensé que iba a ser el policía y Coronado que iba a ser el director del banco y bueno ya de entrada ya nos sorprendió Enrique y joya acertó porque bueno el Coronado está espléndido y yo creo bueno es que la película estaba muy bien fue premonitoria es del año 2000 2000 o 2001 bueno creo que 2000 y se adelantaba bueno se adelantaba y había todo tipo de problemas urbanísticos pero explicaba una serie de historias con una claridad tremenda y luego hablaba de la venganza hablaba también del dolor por los seres perdidos era una película y luego estaba hecha con una potencia visual tremenda o sea Enrique siempre ha sido siempre le ha gustado mucho la dirección la puesta en escena y cuando encuentra una historia potente lo hace de maravilla y yo creo que La Caja es otra de las películas importantes a tener en cuenta es una buena película el otro día me mandaron la estaba viendo Juan Capestani otro director de cine me mandó una foto de la televisión que estaba yo con la boca tapada dentro de la zona de las cajas fuertes y tal y se me estoy poniendo malo que angustia por Dios bueno cuando una película te crees de verdad con gente muy conocida que lo pasa mal es que has conseguido los objetivos o te ríes claro por supuesto claro pero luego siguiendo con las décadas es que claro cuando me puse a buscar películas que me interesaba preguntarte la filmografía era pues eso como un niño en una pastelería y pues una década después estás en celda 211 estás por todas partes pero te quería preguntar por una peli anterior del 93 más o menos Acción Mutante una película que también supuso en muchas cosas del cine español un poco un antes y un después y también con unos protagonistas ahí implicados con mucha personalidad y con mucho que decir ¿no? la primera de Alex de la Iglesia que luego dice pero ¿y tú por qué has hecho esto? Alex había sido había hecho el cartel y parte de la decoración de Tu novia está loca la primera de Enrico Urbizu era el director artístico de Todo por la Pasta inmediatamente le proponen Acción Mutante entonces bueno ahí sí que bueno a mí me ha pasado en esta historia que yo he hecho muchas películas de rebote es decir que no era la primera opción pero bueno eso le pasa a mucha gente francamente no te preocupa mucho luego cuando ya eres más mayor y te lo cuentan pues te da igual o sea que no bueno entonces yo creo que como banderas Antonio Banderas no pudo hacerla llamar al siguiente Antonio que era yo Resines y entonces bueno pues salió la cosa esa es la parte como de broma y luego Acción Mutante es que es asombrosa es una película que no se entiende cómo se pudo hacer en esos años y aquí o sea tiene una cantidad de efectos especiales de efectos de trucos de efectos digitales bueno que fue una adelantada a su época y yo creo que francamente a mí me sigue gustando mucho es una película muy divertida bueno de hecho hay sitios todavía en el que cuando entro en algún hace ya tiempo pero entraba en algún bar sobre todo en el País Vasco y se oía una voz que cuando me reconocían se oía una voz que decía Yarritu a la puta calle que era el grito de guerra que hacían Ramón Yarritu bueno yo creo que es una película aparte que había gente estupenda estaba Carra que yo creo que es la primera película que hace Carra Alejalde estaba había mucha gente magnífica que trabajaban estupendamente y muchos que venían todos del teatro del teatro vasco gente muy buena estupenda Sí el año pasado hablando en un foro parecido con Carra Alejalde nos contaba un poco lo mismo que a este mutante todavía traía cola todavía le recordaban como a ti oye te doy a ti una exclusiva cuando tú pones OIMDB pones cine OIMDB y luego pones Antonio Google te sugiere primero resines y luego banderas que lo sepa Ah pero eso eso será será por el número por la calidad interpretativa seguro oye por la búsqueda no lo sé oye y también has trabajado con Berlanga también en todos a la cárcel Todos a la cárcel sí bueno ahí tengo un papelito muy pequeño pero la producíamos nosotros la de Luis García Berlanga y otra otra película desde luego premonitoria yo creo que es de las más interesantes del final de Berlanga a mí me gusta más que Paris Tunggutu a lo mejor porque estaba yo ahí pero Todos a la cárcel es una película muy berlanguiana y que explica muy bien la forma de pensar de Luis tiene que ver también con su edad va evolucionando de una forma pues distinta y cuenta cuenta cosas que es que pasan inmediatamente o sea que en ese sentido también fue premonitoria vamos a ver que a mí me a mí me parece una película francamente interesante el problema el problema de Berlanga es que la la pareja con Azcona es insuperable entonces bueno pues las películas de los 60 de Berlanga son es que están en la historia del cine no español del cine mundial entonces no es que desmedezcan las demás sino que la evolución es distinta y bueno pero yo creo que es una buena película también sí bueno y vamos a ir ya a lo mejor pasando estoy viendo que hay preguntas que te quieren hacer también la gente que está participando pero haciéndase un repaso que absolutamente pues demuestre o no de tu carrera no por una película en particular sino un poco por donde tú quieras tengo que preguntar por Fernando Treva ¿no? porque vuestra la cantidad de cosas que habéis hecho juntos con tanto éxito y tan importantes y de tanta calidad ¿cómo es tu relación profesional con Fernando Treva? como actor y director bueno primero somos amigos y yo a Fernando le estoy agradecidísimo porque es que desde el principio nos caímos bien él sí era de las pocas personas que sí sabía lo que quería hacer o sea sí quería ser director de cine era un auténtico un auténtico loco del cine y de todo porque sabe de todo Fernando es un es un tío importantísimo en la cultura de este país y a veces no suficientemente reconocido como siempre pasa en España te reconoce más fuera que en tu propio país pero bueno eso ya estamos acostumbrados entonces Fernando es clave en la historia desde luego del cine español y en mi carrera absolutamente determinante porque aparte de las hay algunas que se pasan por encima pero yo creo que son buenas películas en las que participé con Fernando El embrujo de Shanghái por ejemplo pero también anteriores Saint Fiel a mí me parece una película ejemplar o sea que la ves ahora y es una película tremendamente divertida que te sigue riendo después La niña de tus ojos es otra otra película que también es de esta época de un poquito después de La buena estrella claro es que yo en ese año hice unas 4 o 5 películas que quedan francamente buenas entre el 97 y el 2002 estaba La caja 507 también El embrujo de Shanghái y luego yo rematé y es una película que yo defiendo con Fernando que defiendo a capa y espada aunque ya sé que hay gente que no le gusta que es La reina de España que en fin tuvo una carrera comercial muy desgraciada por motivos que no tienen que ver con la película pero bueno mi relación con Fernando es tremenda y yo creo sinceramente que si no el mejor pues uno de los bueno nadie es el mejor es una tontería desde luego es uno de los mejores directores de cine que hay en este país sin lugar a dudas y con una carrera que es muy difícil de igualar porque va a estrenar ahora que yo no la he visto pero tengo unas referencias magníficas El olvido que seremos basado en la novela de Héctor Abad Faciolince que ya está para estrenar habrá que esperar a ver qué pasa con la exhibición y con el cine y eso no te decía que te voy a transmitir algunas de las preguntas que nos están llegando al chat de la gente que nos está siguiendo sobre la buena estrella tengo dos preguntas diferentes una es que si tú piensas que es posible querer a las dos personas al mismo tiempo o si se trata de diferentes sentimientos que parecen amor toma a estas horas de la mañana a mí si me preguntas a mí particularmente yo lo veo lo veo complicado pero yo lo que sí creo que la buena estrella es que sí refleja que con todas las dificultades del mundo y con todos los problemas enfrentamientos y sufrimiento y tal bueno claro es que es una situación muy especial la de la buena estrella pero pero sí se puede se puede estar enamorado de dos personas distintas pues a lo mejor sí porque o querer como plantea la pregunta porque al final de la historia yo también quiero al personaje de Jordi que no me acordará cómo se llama es igual y sufro porque el tío está sufriendo ¿cómo era? Daniel ¿era Daniel? joder no me acordaba fíjate bueno pues o sea a mí particularmente no pero en una película bueno o la realidad puede ser que sea cierto sí puede ser desde luego la situación en la que está atrapado Rafa en la buena estrella hace que independientemente de lo que tú harías tú comprendes ¿no? esa esa situación y que esa situación por loca que parezca avance es que hay una hay una cosa de Rafa que yo creo que está bien destacar es que es un buen tío o sea es muy buena persona entonces si eres buena persona puedes salirte de tus casillas en un determinado pero no que al ser buena persona se entienden mejor las cosas ¿no? los otros también lo que pasa es que han tenido una vida muy complicada ¿no? la suya bueno es una historia complicada sí sí bueno otra pregunta con un enfoque diferente te quieren preguntar ¿cómo te ves en una película que hiciste hace más de 20 años? ¿cómo te ves tú a ti mismo? hombre procuro no verlas ¿no? pero no no yo yo me veo me veo como casi siempre o sea que claro es que yo es que como me veo todos los días o sea no en el espejo sino que yo veo como estaba hace tres años en una película entonces no me bueno no sé hombre si las pongo juntas pues es evidente que estoy más viejo claro pero pero tampoco me parece que he cambiado tanto yo es que soy soy muy un poco optimista entonces a lo mejor pues a lo mejor bueno pues sí claro no te ves y ves que es un desastre ¿no? pero pero tampoco me veo tan mal y me ha pasado de todo pero bueno no sé me veo con pelo pero desde que no tengo pelo pues me da un poco igual vamos francamente bueno yo te debo decir que yo creo que los espectadores para los espectadores Andone Residen tiene una cosa como icónica ¿no? es su imagen que tenemos pues un poco siempre igual ¿no? me da la impresión así que no sé cómo te verás no 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 es así ¿eh? no no ya me gustaría eh mira también los participantes les interesa que nos recomiendes una película que hayas visto en el confinamiento bueno pues fíjate fíjate en una clave ligera he visto una creo que está en Amazon desconfinados que son como seis sketch de 18 minutos de directores españoles que es francamente curiosa está y no es muy irregular todos los todos los sketch están bien o sea que algunos son mejores que otros pero dentro de un nivel un nivel alto y tiene cosas muy graciosas porque claro la gente que interventa son son parejas o sea han tenido que hacerlo en su casa entonces es es curiosa y hay dos o tres soluciones incluso está bien rodada claro y la han rodado los actores con indicaciones de los directores pero el que pone el teléfono pues es el el que está interpretando esa yo creo que es un buen ejemplo de que con con imaginación se pueden hacer cosas curiosas no es no es una obra maestra pero es una buena película una película muy entretenida que se lo van a pasar bien te decía que que antes que antes mencionabas que habías escrito una biografía creo que se editó en 2017 si no me equivoco y que se titula Pavernos Matado o sea que título es ese Antonio danos una explicación por favor bueno pues bueno se llama Pavernos Matado subtitular a Memorias de un Calvo bueno pues porque leyendo la biografía te das cuenta de que estoy aquí de milagro o sea que era tiene un todo sentido uno en el físico porque es que he tenido todo tipo de accidentes enfermedades historias y luego hay una la expresión en español Pavernos y no la aprovechas es que eres un tipejo y entonces la continuación de Pavernos Matado sería si con todo lo que has hecho no no has hecho nada bueno es para haberte matado porque en fin es un poco la explicación o sea que viene a decir que hay que aprovechar en todos los sentidos las oportunidades si te has librado de una gorda procura no hacer tonterías para que no te vuelva a pasar y si has tenido muchas oportunidades procura aprovecharlas porque llega un momento en que se acaban las oportunidades va por ahí la cosa pero recomiendo que lo leáis que es un libro muy bonito y que os lo vais a pasar muy bien leyéndolo o sea que aprovechamos que estamos en el Cervantes recomendación cinematográfica y literaria bueno pues vamos a ir acabando oye Antonio yo te quería preguntar antes de acabar un poco con el cierre si es difícil ser Antonio Resines el personaje público porque tú te das cuenta de que en España ya hay un giro verbal coloquial que es al final todo es un sueño de Antonio Resines esto como se dice bueno eso fue bueno porque Los Serranos esa serie tuvo un éxito brutal bueno asombrosamente lo sigue teniendo porque la siguen poniendo la gente no dice es un sueño de Diego Serrano o de Los Serranos es de Antonio Resines ¿cómo se explica eso? pues porque me tiene muy visto me imagino que es por eso no pero te voy a decir una cosa que curiosamente se sigue viendo y volviendo a la pregunta anterior acabo rápidamente pues igual no he cambiado tanto porque los críos los chavales me reconocen y la serie es de hace 20 años va a ser 20 años dentro de poco que la empezamos bueno eso es una cosa a mi favor o sea que no quiero decir para auto autoanimarme y bueno no es muy complicado porque la gente en general les caigo más o menos bien siempre hay algún tarado por ahí que le caigo mal en fin no me preocupa mucho y bueno pues conmigo no bueno me saludan y tal en fin no la gente es educada y eso el porcentaje de molestia es mínimo vamos que si voy a un restaurante me saludan y tal pero no y viene muy bien ser famoso para sobre todo eso para restaurantes colas todo ese tipo de cosas te suelen te suelen pasar a ti primero y eso o sea que no vale para mucho más que no te creas o sea que en serio no vale para mucho más bueno ah sí para las reservas para las reservas y dice hola soy Antonio Resines tenéis mesa para dos y te suelen decir que sí pero también a veces te dicen que no o sea que no pasa a veces no te creen ¿no? te dicen ¿cómo que eres Antonio Resines? no sabes no una cosa que me pasa a mí que me reconocen por la voz y eso está bien bueno bueno pues creo que se nos acaba el tiempo ya así que antes de que de dejar a ti que no sé si quieres añadir algo decir alguna cosa por mi parte agradecer a todo el mundo que nos ha seguido al Cervantes de sí bueno a Raquel y a Miriam y a ti y dejarte a ti la última palabra Antonio vale pues ah vale pues pues que encantado que me lo he pasado muy bien ahí está Raquel que gracias al gracias al Instituto Cervantes en general en concreto al de Sidney y bueno pues y me alegro mucho me ha gustado mucho el dato ese que ha dado Raquel de que había como 300 personas que habían visto la película y bueno y me alegro porque yo creo que es una buena película y que la habrán disfrutado en el sentido que cada uno le pareja conveniente y y que yo me alegro de haberlo hecho y que me había ido llamado para esta historia porque porque ha sido muy agradable y encantado de haberte conocido José Ángel que no nos conocíamos y nada que ya sabéis dónde estoy y a vuestra disposición en cierto sentido o sea no todos los días quiero decir vale bueno yo si me permitís gracias gracias Antonio gracias José Ángel yo si me permitís quería eso agradeceros a los dos el haber estado con nosotros hoy eh agradecer las preguntas y sobre todo agradecer las respuestas Antonio porque es cierto que en España se tiene una imagen de ti de una persona cercana pero no solamente eso sino que con un sentido del humor muy especial yo me he reído muchísimo escuchándote así que muchas gracias me lo he pasado muy bien y espero que que nuestros amigos del instituto en Sidney también se vayan a pasar tan bien como yo y que haya servido para conocerte un poco más porque realmente bueno el cine español en Sidney es uno de nuestros grandes valores debo decir que alrededor de 300 personas han estado ahí tenemos una población en Australia que no es equiparable a la de Brasil por ejemplo y cuando tenemos proyecciones comunes solemos tener un número similar de espectadores a los que puede haber en Brasil o en Estados Unidos con lo cual siempre es una alegría poder contar con ese público gracias de nuevo por haber estado ahí gracias por todo lo que nos habéis contado y gracias al público también por habernos escuchado hoy en día más y hasta siempre hasta siempre muchas gracias 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 gracias